Me distraen tantas cosas de la vida y me aleje de ti Confundida en tanto ruido alrededor sin escucharte a ti Y aquí estoy intentando mis pedazos recoger Y aquí estoy anhelando que me llenes como ayer Hasta que vuelva a fluir, hasta que vuelva a sentir Ese toque de tu gloria que me hace revivir Hasta que vuelva a encender el fuego de tu poder Consumiendo cada fibra, cada espacio de mi ser Señor lléname otra vez Recordando disfrutar de tu presencia alrededor de mi Extrañando esa paz que ayer sentía y ya no tengo en mí Y aquí estoy anhelando a tus brazos regresar Y aquí estoy deseando tu rostro encontrar Hasta que vuelva a fluir, hasta que vuelva a sentir Ese toque de tu gloria que me hace revivir Hasta que vuelva a encender el fuego de tu poder Consumiendo cada fibra, cada espacio de mi ser Señor lléname otra vez Hasta que vuelva a sentir Hasta que vuelva a sentir Ese toque de tu gloria que me hace revivir Hasta que vuelva a encender el fuego de tu poder Consumiendo cada fibra, cada espacio de mi ser Señor llename otra vez Señor lléname otra vez Gracias.